Ismael hizo una apuesta con otro hombre para ver cuál de los dos te conquistaba. ¿Y con quién hizo esa apuesta, Ismael? Con José María Cortés. Eso es ridículo. ¿De dónde lo sacaste? Me lo dijo doña Ema, la mamá de José María. Ella tiene mucho miedo que con este jueguito él se vaya a encaprichar contigo. Pues dile a esa señora que no se preocupe. Porque no pienso darle ese gusto a José María. Mucho menos al imbécil de Ismael. Ya, ya no te enojes, prima. No vale la pena, así son todos los hombres. No, no estoy enojada. Lo que me sorprende es que tú sigas entusiasmada con José María. Cuando esto te prueba la clase de patán que es. Pues sí. Te confieso que al principio me desilusionó. Pero... ¿Es que quieres que haga? Yo lo quiero mucho. Pues allá tú. Soy una estúpida. Yo lo quiero mucho. Ya estará contento, Macario ¿De qué me estás hablando, niña? No se haga el tonto Mi mamá está esperando un hijo suyo ¿O qué me va a decir que no lo sabía? No, no lo sabía ¿Y por qué estás tan segura de que ese niño es mío? No ofenda a mi mamá, que ella es una mujer decente Sí, es tan decente Que ni siquiera sabe quién es tu padre ¡Ay, maldito desgraciado! ¡Ya estuvo bien, niña! ¡Ya me arrastraste! ¡Vámonos, Macita! ¿Estás aquí? ¡Virgen santa! ¿Pero qué te hizo ese hombre? Contéstame, ¿qué te hizo? Es el demonio, doña Martina Ojalá se putra en el infierno No, no, no No, 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 no ¿Qué pasa eso? ¡Ay, cariño! ¡Qué gusto me da verte, Anselmo! Creo que no nos veíamos desde... ¡Claro! El entierro de Heriberto y Margarita Así es, Eberiano Yo no sabía que Emma y tú estaban aquí Me da mucho gusto que hayan decidido regresar Buenas noches, don Anselmo ¿Qué tal, José María? Me dijo Aurelia que quería verme ¿Para qué soy bueno? Ah, te traigo esto de parte de Regina Tengo entendido que es la factura de un ganado Así es Híjole, pero no se hubiera usted molestado en venir a esta hora Preferí hacerlo de una vez Mañana voy a tener un día muy complicado ¿Se puede saber por qué? Bueno, mira, a Regina se le ha ocurrido emprender un nuevo proyecto en la hacienda Y me anda carrereando con eso ¿De qué se trata? Quiere construir una escuela dentro de la propiedad ¿Una escuela? Bueno, no es una escuela en el sentido estricto de la palabra ¿Entonces? Va a ser un lugar para ayudar a los hijos de los trabajadores a regularizarse Oye, qué acción más noble de Regina, ¿eh? Pues sí Pero a mí me mete en cada problema ¿Por qué? Ahora tengo que conseguir los permisos correspondientes El financiamiento El arquitecto ¿Al arquitecto? Sí Yo conozco a uno que le puede servir ¿En serio? Sí Y estoy seguro que él estará encantado de colaborar en esa acción tan noble de la dueña Mira, te conseguí estos folletos de varios colegios extranjeros A ver si alguno te interesa Gracias, papá Y también te hice esta cita para mañana ¿Y esta persona quién es? Tiene contacto con una organización que se dedica a intercambio de estudiantes Ah, perfecto Hija No le has contado nada, mamá, ¿verdad? Claro que no El día que se entere va a ser hasta lo imposible para convencerte de que no te vayas Te creo ¿Sabes lo que me acabo de aconsejar? ¿Qué? Que le des celos a Ismael con Octavio Acosta El doctor que me atendió cuando me desmayé Dime una cosa, hija ¿Te gustaría volver con Ismael? La verdad sí, papá Pero también tengo mi orgullo y algún día él se dará cuenta de lo que está perdiendo Entonces seré yo quien lo mande al diablo ¿Qué tanto platican, eh? No, nada, nada Nada más le estaba dando las buenas noches a Fabiola Creí que me ibas a dejar plantado Ay, yo, por favor Oye, Laura Ya estoy cansado de que nos estemos escondiendo como unos criminales Mira, Fabiola se va a enterar tarde o temprano Y al mal paso darle prisa, ¿no crees? Ismael, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente Este juego está llegando demasiado lejos Para mí no es ningún juego Yo lo estoy tomando muy en serio Quizás como nunca antes había tomado a una mujer Está bien Tal vez me equivoqué al usar la palabra juego Sí Lo que quise decir es que nos estamos comprometiendo demasiado Y yo no sé si esté dispuesta a llegar a tanto No te entiendo Ismael, yo necesito un poco más de tiempo ¿Tiempo? ¿Para qué? Para aclarar mis sentimientos ¿Quiere decir que otra vez vas a terminar conmigo? Solo dije que necesito tiempo para poner las cosas en orden ¿Qué cosas, mi amor? Por favor, no me presiones, Ismael Antes de tomar una decisión tengo que saber qué es lo que más me conviene ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Te refieres a lo económico? ¿Por qué todo lo malinterpretas, Ismael? A mí no me importa el dinero No, 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 perdón, perdóname, Laura No quise ofenderte Lo que pasa es que no soporto la idea de perderte Ismael, no hagas esto más difícil de lo que ya es Por favor, dame el plazo que te estoy pidiendo Como tú quieras, mi amor Está bien Muchas gracias, Ismael Consuelo Consuelo Buenas noches, Macario ¿Me podrías explicar qué es eso de que estás embarazada? No hay mucho que explicar Simplemente Estoy esperando un hijo tuyo ¿Y por qué diablos no me lo dijiste a mí? En lugar de mandarme el recadito con tu hija Apenas hoy lo confirmé y se lo conté a Blanca cuando vino a verme Yo nunca me imaginé que ella te lo fuera a decir No, nada más me lo dijo Me lo reclamó No le hagas caso Ya ves cómo es ella No me importa lo que ese escuincla piense Lo que me pudre Es que a estas alturas tú hayas cometido esa estupidez ¿Cuál estupidez? ¿Cómo que cuál? Embarazarte O la otra Sé que fue un descuido de mi parte Pero a lo mejor ese niño viene para unirnos Para que formemos una familia como Dios manda Para eso lo hiciste, ¿verdad? Para amarrarme No Pues te falló la jugada Porque a mí ese niño no me interesa Hasta ahorita ningún compromiso me ha podido amarrar a nada Nada más eso me faltaba Ay, aquí estás Te andaba buscando para pedirte que le llames la atención a Macario Por favor, Martina En este momento no estoy para escuchar quejas Llora ¿Por qué estás tan enojada? Porque José María es un asco ¿Sabes que hizo una apuesta con Ismael para ver cuál de los dos me conquistaba primero? Par de imbéciles Yo no le veo lo gracioso Ay, perdóname, Regina, pero es muy chistoso ¿Quién te dijo semejante tontería? Laura Ay, y tú le creíste nada más porque sí Le creí porque es lógico ¿Lógico? Sí A ver, dime, Martina ¿Por qué José María insiste tanto en portarse tan amable conmigo Cuando yo lo he tratado peor que un perro? Ay, Regina, Regina Bueno, ¿eres ingenua o te haces? A ver,ทำ que se no saliera tan amable conmigo